Música Bueno, bienvenidos a esta cuarta entrega de Medicina y Algo Más Podcast. Tenemos hoy un invitado especial. Vamos a hablar sobre el tema de COVID-19, un tema que está muy de moda por la pandemia, de la cual todos estamos sufriendo. Nuestro invitado es Santiago Bacci, el doctor Santiago Bacci, médico internista e infectólogo, Research Fellow de la Universidad de Harvard. Él trabaja actualmente en el Centro Médico de Caracas y además es columnista del diario El Nacional. Bienvenido, Santiago, además viejo amigo. Vamos a comenzar entonces a hacerte las preguntas. Gracias, Alejandro. Un placer hacer esto contigo. No, de nada. Vamos a tocar tres tópicos importantes en esta primera entrega. El primero va a versar sobre el COVID y la manera como se transmite. Luego vamos a hablar de medidas preventivas y factores de riesgo y por último algo sobre síntomas. Entonces, la primera pregunta y obligatoria es, ¿qué es un coronavirus y qué es el COVID-19? Estos virus que los estamos oyendo mucho más desde hace, desde el año 2000 y pico y este año son, es una gran familia de virus que ya existían, fueron descritos en los años 60. Y no solo afecta a los humanos, también pueden afectar animales como camellos, has visto el MERS, por ejemplo, murciélagos, gatos, etc. Y otros coronavirus son parte del refriado común, cosa que mucha gente no sabía hasta que vino esta pandemia, de que tú sabes que el refriado común es un poco ruido de muchos virus, por lo que no se ha conseguido una vacuna para ellos. Y entonces se describen más o menos 20 a 30% de las veces los refriados comunes también son por estos coronavirus. Pero son coronavirus que tienen una afectación muy leve. Nosotros empezamos a ver los coronavirus con afectación severa pulmonar, fue con el SARS, en que ocurrió en Asia, que sin embargo fue reducido, duró unos pocos meses y hubo 8.000 muertos. O sea que no dio tiempo ni siquiera para desarrollar la tecnología de vacunas ni de medicamentos antivirales. Después tuvimos el MERS unos años después, que fue también más circunscrito a la Península Arábiga, que también produjo síndrome de ritrés respiratorio, muerte, pero se extinguieron rápidamente, no duraron menos de un año. Y no es hasta esa pandemia que tenemos un nuevo coronavirus que ha sido llamado el SARS-CoV-2, porque el SARS-CoV era el virus del SARS que se estuvo hablando de Asia. Entonces estos virus, realmente el SARS-CoV-2 es el nombre del virus. Y la enfermedad se llama COVID-19. Hay una discusión sin llamar, ponerle esta enfermedad que es femenino o masculino. Mucha gente dice que debería llamarse la COVID-19, aunque mucha gente dice el COVID-19. Entonces, yo creo que esa es la definición de estos virus. Estos virus se llaman coronavirus, bueno, porque tú lo sabes que tiene una estructura que simula una corona, ¿no? Cuando la ven en el microscopio electrónico. Y por eso se llamaba coronavirus. Realmente, la pandemia que se esperaba durante todos estos años de los científicos, es más, era más de un virus de la influencia. Aunque había ejercicio, tú sabes, el año pasado, de que la pandemia podría ser por coronavirus, muchos científicos esperaban que la próxima pandemia fuera un virus de la influencia y no de este coronavirus. Ahora, ¿cómo se contagia este coronavirus? ¿Y qué lo hace tan contagioso? Bueno, yo creo que está tan claro, ya que el 7 o 8 meses de pandemia, que la causa más frecuente de contagio es el contacto directo. El contacto directo con las secreciones respiratorias que la gente cuando tose, estornuda, habla, canta o grita, salen del sistema respiratorio superior y caen directamente a las mucosas de la otra persona. Por eso es que es tan importante la distancia. Se dice que esas gotículas, usualmente, no avanzan más de dos metros, aunque eso es un continuo. Eso no es que dos metros es algo definitivo. No avanzan más allá de 1.5 o dos metros, por lo tanto, eso más o menos debería ser la distancia. Ese es el método principal. Hay otros métodos que son menos importantes, pero son controversiales. Por ejemplo, el método de los fómites. ¿Sabes qué? Los fómites, cuando estábamos en la escuela de medicina, son todas aquellas superficies. Por ejemplo, los estetoscopios, que pueden tener bacterias ahí, y esa transmisión de esas bacterias al paciente era una transmisión con fómites. Bueno, fómites son todas esas superficies que están contaminadas con el virus y la gente se toca y se lo lleva a estos tres puntos, que son los ojos. Acuérdate, los receptores para el SARS-CoV-2 están en mucosas del ojo, de la nariz y de la boca. Parece que es la nariz la zona cero para este tipo de virus, ¿no? Y hay otro tipo de transmisión que está en discusión en este momento. Sí parece que sucede, pero no se sabe qué tan importante es, que es el famoso aerosol. ¿Qué son los aerosoles? En los aerosoles, esa nube de partículas más pequeñas, que no son gotículas, que esa nube va un poco más allá de dos metros, inclusive hay gente que puede decir que va más allá de cinco o siete metros, y en ambientes mal ventilados, en zonas cerradas, pueden ser un factor importante para la transmisión de este virus. Se dice que estos brotes que han pasado en sitios, por ejemplo, en iglesias de canto, etc., que no estaban bien ventilados, es decir, este factor de aerosol, de manera de que esa nube, esas gotículas pequeñas, se expanden más allá de los dos metros. Entonces, mientras se decide cuál es la importancia del aerosol, porque no hay duda que existe el aerosol y que forma parte de la transmisión, es bueno evitar los espacios ventilados, mal ventilados, y abrir todos los ambientes que ustedes necesitan, de manera que el viento diluya ese virus aerosolizado, en nube que queda, después de que la gente habla, grita, tose o estornude. Entonces, esos son los tres métodos más importantes, y concluimos que el método de un contacto estrecho, y de que esas gotículas caigan de mucosa a mucosa, es el método más importante. Pero no se debe olvidar los fómites, bueno, por eso es que tú sabes que siguen recomendando el lado de las manos, para que no te lo lleves a la cara. Ahora, yo creo que eso de limpiar la superficie, ahorita lo podemos hablar, ha sido un poco exagerado, y eso lo podemos hablar con detalle. Ahora, ¿se puede controlar el virus a través de alimentos y el agua? Sí, no hay evidencia que nadie se haya contagiado por alimentos contaminados, y esto está, espérate que uno siempre, la opinión que tiene uno es de leer extensamente la literatura, y tú lees la literatura, y no hay evidencia que la gente se ha infectado con alimentos contaminados, que vienen de restaurantes, del delivery, famoso delivery, etcétera. Tú sabes que ahorita, como los restaurantes están mucho cerrados, esta entrega a domicilio se ha hecho casi la norma, ¿no? Lo que se llama el famoso delivery, que es una palabra que ya se utiliza en español y todo. Entonces, estar exagerando con esa superficie contaminada, es lo que ha pasado en los pasados meses. Lo más importante de todo es que cuando uno manipule todo eso, bueno, simplemente te lavas las manos después y antes de comer, porque teóricamente si había algún virus en esa superficie, aunque hay muy pequeñas cantidades, si tú te lavas las manos desapareció. Entonces, yo no creo que debemos estar paranoicos también de que todas las superficies tienen virus y es importante saber que si hay veces que el virus sobrevive en ciertas superficies, pero qué cantidad de virus es lo que uno sabe y si esa cantidad tiene un poder infectante para uno. De todas maneras, la conclusión de todo eso es que mientras nosotros no nos llevemos esos virus a la cara, no va a haber transmisión porque tú sabes que el virus no penetra por la piel. Gracias a Dios que no penetra por la piel. Claro, porque la próxima pregunta era esa, era qué tal de los objetos inanimados como el dinero, los paquetes, los sobres que le llegan en muchos países, llegan cantidad de pedidos y vienen en cajas que son manipuladas por otras personas. ¿Qué hay de eso? Hay que limpiar esos paquetes, hay que esperar un tiempo para que el virus disminuya la cantidad de virus que posiblemente pudiera ser infectante. Si todo esto se originó, Alejandro, tú sabes que me demostró que el virus permanece en ciertas superficies, dependiendo de las superficies, por ejemplo, el famoso estudio de New England. Exactamente, hasta en madera o en vidrio, en ropa, uno o dos días, inclusive a cero no se hable dos días, inclusive los billetes, los billetes, ¿no? Entonces, eso es un riesgo teórico, pero ¿qué cantidad de virus permanece ahí? ¿Cómo qué cantidad de virus puede haber? Porque hay un riesgo teórico que si alguien está activamente expulsando virus y esos virus caen en una superficie y uno las primeras horas la toca y se lo lleva a las mucosas, por supuesto, teóricamente hay un riesgo ahí. Pero eso no es lo que sucede en la realidad de la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, sí se sigue recomendando, sobre todo en hogares donde hay una persona con sintomatología respiratoria sugerente a COVID, que se limpie con cloro y alcohol las superficies comunes, ¿no? Que todo el mundo toca, etcétera. Pero, de nuevo, detrás de eso, no pareciera que ese es el mecanismo de transmisión importante, sino más bien la transmisión de persona a persona por contacto estrecho. ¿Qué hay de mosquitos, pulgas, garrapatas? Sí, hasta la fecha y la literatura que uno, y la OMS también lo ha dicho, no hay evidencia de transmisión del coronavirus por picador de mosquitos. Y esto es importante, ¿no? Si tantas publicaciones que hay de coronavirus, si alguien va a tener evidencia de transmisión, lo van a publicar. Así que hasta ahora no hemos visto eso, o sea, yo no creo, pero hay otras enfermedades que se están transmitiendo en forma activa, como dengue, chiguyes, zika, que esas no paran. Entonces, el mosquito tenga el miedo por esas, las tres marías que conocemos y más que el coronavirus. Exactamente. ¿Y qué hay de los animales, las mascotas, por ejemplo? Mira, tampoco hay evidencia, Clint, esto es muy importante. Recuerda que en la mayoría de los países las personas tienen su mascota y no quisieran, si esto llega a demostrarse que hay transmisión de mascotas humanas, no quisieran desprenderse de las mascotas. Bueno, igual que sucede con los mosquitos, no ha habido un reporte de transmisión del animal, de la mascota hacia el dueño de la mascota. Puede ser al revés, por eso algunas autoridades dicen que si uno tiene un diagnóstico de COVID, no acercarse mucho a la mascota, más bien aislarse, aislar a la mascota para que nosotros no le transmitamos a la mascota. Pero al revés, que sería de, que es transmisión del gato, el perro, la mascota que ustedes tengan hacia el humano, yo por lo menos no he leído un riesgo importante en ese sentido. ¿Y otros fluidos, por ejemplo, la saliva, el sudor, el semen, la orina, las heces, pudieran ser medios de transmisión? Y bueno, la saliva, por lógica, sí, ¿no? Acuérdate que la saliva es una secreción respiratoria que puede contener virus y lo que es un beso, el mismo estornudo, tú sabes que es una, es una nube de pequeñas gotitas de saliva. Entonces, la saliva sí es un mecanismo, si hay una carga viral, un inóculo en esa saliva, es un mecanismo importante. Por eso se dice que el beso podría ser, por ejemplo, el beso podría ser una forma de transmitirse si se está botando activamente el virus replicano. En el semen, en relación a la transmisión de sexual por el semen o los fluidos vaginales, no ha habido evidencia que tampoco se transmita por los fluidos sexuales, ¿no? ¿Las heces y orinas? Sí, las heces, la orina tampoco, igual que las heces, no se ha visto aunque hay, o sea, hay virus en las heces, ¿no? Pero no pareciera que hay un mecanismo importante que sea a través de las heces. Esto es muy importante, tú sabes, por ejemplo, de ciudades que tienen cañerías y aguas contaminadas, ¿no? Hay una preocupación porque sí han encontrado en esas desagües que puede haber cantidad de virus, pero no pareciera hasta el momento de que eso es un factor de transmisión para adquirirlo por esa vía, por ese contaminado. ¿Y la sangre? La sangre tampoco. Hasta ahora, transfusiones de, o sea, transmisión de coronavirus por transfusiones tampoco yo he leído. Pareciera lógico que si alguien tiene una viremia y en el momento de mala suerte que es un donante, pareciera lógico. Sí, pero yo no he visto ninguno tampoco casos reportados por transfusiones en casos asintomáticos, ¿no? Eso habría que revisar en la literatura con lupa, pero yo no he oído que es un factor tampoco importante. Ahora, en el tópico de prevención y factores de riesgo, prevención, ¿qué puedo hacer yo entonces para evitar el contagio? las medidas más importantes que debo tener. Entonces, yo siempre he dicho cuando yo hablo de estas cosas que hay que aplicar en el sentido común. Si tú sabes que de las tres transmisiones que te dije, los fomites que es tocar superficie, los contactos directos por notículas y los aerosoles, tú concluyes que tú tienes que separarte de la persona de manera que si esa persona ya sea está asintomático o está asintomático, esas secreciones respiratorias no lleguen a ti. Eso es lógico, ¿no? Entonces, la distancia es muy importante en la casa en todas partes, sobre todo en sitios mal ventilados porque te expliqué que el viento diluye el virus. Y una persona tosiendo un ambiente cerrado ya no van a ser dos metros. Ese virus se puede regar por todo el ambiente que no está mal ventilado. Y es muy importante que el uso de mascarillas disminuye el inóculo que tú al hablar, a toser y a cantar le mandas a la otra persona pero además te protege a ti. Es más importante lo que tú protege a la otra persona pero además te protege a ti. Y muy importante, cada vez se está conociendo, esto se conoce este mes, que la mascarilla de repente no te protege 100%, pero hace que si te cae un inóculo menor, tengas una enfermedad asintomática o por lo menos no tan severa que te lleve a una complicación. entonces en determinadas cuentas la mascarilla tú sabes que hay varios tipos de mascarilla inclusive de tela, etcétera, la mascarilla siempre te va a proteger de manera que la cantidad de virus que tú emitas o la cantidad de virus que tú aspires sea menor y teóricamente esto tampoco se ha estudiado tan certero, vas a tener una una enfermedad más leve si el inóculo, o sea, la cantidad de virus que te llega es menor, ¿entiendes? Y después las últimas cosas tú sabes que es el lado de la mano, el lado de la mano es para tú, tú sabes que uno se toca la cara una cantidad de veces al día sin darse cuenta, entonces es un riesgo teórico que es la transmisión que dije que es menor que el contacto directo, pero tú vas a lavarte las manos y tú te tocas la cara sin darte cuenta, bueno, probablemente no te vas a llevar esos virus a la cara si tienes las manos limpias, ¿no? Y es muy importante que si tú estás sintomático no vayas a trabajar, te quedes en tu casa y te aísles, te aísles en tu cuarto y de manera de que cuando tus familiares vayan a estar contigo si van a estar muy juntos que se pongan mascarillas y trata de utilizar un ambiente para ti solo, inclusive los cubiertos, aunque eso sería un factor como dije de fómites menor utilizar tus cubiertos, etc. No compartirlo. Exactamente. Yo creo que esas son las medidas más importantes para evitar el contagio. Ahora, otra cosa, salgo a la calle, voy al automercado, me pongo mi mascarilla, si quiero uso un face shield, un protector facial, regreso, me debo bañar inmediatamente, quitarme la ropa, los zapatos en la entrada, meter los zapatos, echarle alcohol a los zapatos, meter la ropa en la lavadora inmediatamente, bañarme, correr y bañarme antes de yo tener algún contacto con el resto de la familia. No, yo creo que esto está un poco exagerado, ¿no? Bueno, vamos a empezar con los zapatos, que es lo que más siempre decían. Tú sabes que todo el mundo dejaba los zapatos afuera y tú pasabas por las calles y las casas y vivías todos los zapatos afuera. Acuérdate que si el riesgo del zapato es que tú toques el zapato que hay un inóculo de virus muy grande que lo llevan en tu casa y eso es poco frecuente, eso no es lo que pasa sobre todo si tú estás trabajando en una sala donde hay 30 pacientes con COVID, bueno, por supuesto, tu zapato probablemente va a tener un poco más de virus que el otro, pero no pareciera si tú respetas el lavado de la mano después de tocar las cosas, antes de tocarte la cara, ni siquiera esa parte de los zapatos ni la ropa ni la fome. Si tú trabajas en un hospital es recomendable que tú vas a tener virus en tu uniforme de que tú laves eso aparte con agua caliente y eso debe ser suficiente lavar la ropa en agua caliente. Ahora, para las personas que están en un ambiente de bajo riesgo estar, tú sabes, cuando uno está en el automercado ir a lavar la ropa o bañarse, yo creo que es un poco exagerado, esa no es la vía. Recuerde que como les repito, eso no entra por la piel, entra por la mucosa. Si usted se protege bien con su mascarilla, con su face shield y es muy importante que usted vaya al automercado cuando haya menos gente y que limite, no vaya a estar tanto tiempo en el automercado. Eso simplemente porque la transmisión de una persona está directamente proporcional al tiempo de contacto. Esto probablemente es una enfermedad que no se transmite inmediatamente, sino que si tú estás más de 10, 15 minutos cerca de una persona sin protección, ese es el momento que hay más transmisión. Pero si tú tienes encuentros casuales donde poco tiempo protegido, el riesgo de transmisión es muy bajo. Entonces todo esto hay que explicar en el sentido común. Esto no está descrito en los libros, todas las respuestas no están descritas en los libros, pero sí creo que podemos sacar conclusiones en base a lo que ya conocemos. ¿Y qué sustancias debo yo usar para, primero, lavarme las manos, jabón común, alcohol, y para limpiar las superficies, sobre todo las de alto contacto? El agua y jabón tiene dos funciones. Primero, el jabón destruye como una capa de lípido, destruye el virus fácilmente. No tiene que ser un jabón desinfectante de nada. Y ese efecto mecánico de lavarlo con agua, aparte que afecta el virus, te quita el virus de las manos. Pero tiene que ser un buen lado de manos, no puede ser una cosa de 10 segundos, probablemente un poco más. Y para desinfectar esas superficies comunes, depende que esas superficies comunes, si es tu computadora, las manillas, etcétera, tú puedes hacerlo con alcohol al 70%. Si tú vas a limpiar los pisos, bueno, con una solución clorada también. Y yo siempre he dicho que en vez de ponernos paranoicos, vamos a hacer una limpieza, el doble de lo que siempre hacemos en nuestras casas y todo eso. Un poco más. Pero no hay que estar que si llegó la vecina y abrió la puerta del pomo, hay que salir a correr a limpiar el pomo, porque yo no creo que eso sea una forma de transmisión muy importante como para estar detrás de todos esos detalles en forma obsesiva, de forma obsesiva. Está bien que uno limpieza limpiando todas esas superficies, pero tampoco, yo creo que sí es un poco exagerado eso que estamos haciendo con los zapatos, limpiando todos los pomos, limpiando eso. ¿Y qué lugares debo yo evitar? Porque hay lugares de alto riesgo, mediano riesgo y de muy poco riesgo. Bueno, como te dije que la transmisión del virus depende del tiempo que tú pases con esa persona, de tu protección, de la ventilación de los sitios donde estés, de cuántas personas hay en el sitio. Si tú vas a ir para un restaurante y no hay terraza y te metes dentro del restaurante, en el restaurante hay 30 personas, el restaurante tiene que un disonado, etcétera, ahí tú vas aumentando tu riesgo en base a esos factores que te dije, la ventilación, proximidad, cuando tú estás comiendo no te pones mascarilla. Por eso es que los restaurantes tú los ves que hacen la mayoría de delivery o la gente se come en las terrazas de manera que el virus deluya. Pero yo diría que prefieran estar o solos en sus ambientes o en ambientes de aire libre. Eso es el mensaje que estén mentirados. Si tú estás caminando en una calle donde hay distancia entre uno y otro, yo siempre me pregunto eso, bueno, mire, vamos a aplicar a los que aquí una buena ventilación, una distancia entre los caminadores, no tengo que ponerme mascarilla. Pero la gente que se mete en un transporte público, que es imposible guardar la distancia, ahí tú te tienes que poner mascarilla y tratar de, fíjate, hay un estudio bien interesante en un autobús en China donde el 30% de los que estaban en el autobús se infectaron con una persona que estaba en el autobús y los que no se infectaron ¿sabes dónde estaban? En las ventanas donde había ventilación y todo eso. Un ejemplo que usted busque donde corra el aire y no se meta en lugares donde el aire no circula. Lamentablemente en los aviones no puede abrir la ventana. Sí. Y entonces los aviones es un medio de transporte de alto riesgo. Claro, pero los aviones recuerda que tiene un entendido muy importante filtro JEPA. O sea, ese aire de los aviones es como un quirófano de los cirujanos. Se va reciclando. Está intercambiándose el aire y tal. Pero no hay duda que los aviones por la proximidad es un factor de riesgo, ¿no? Ahora, fíjate, existen lo que se llaman factores de riesgo. Son ciertas enfermedades que la persona puede tener o ciertas características que lo hacen más propenso no a adquirir el virus sino más propenso a que si adquieres el virus la evolución de la enfermedad sea más tórpida con mayores complicaciones y con mayor probabilidad de ir, muchas veces, terminar siendo hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son esos factores y qué debe hacer entonces la persona? ¿Cómo debe extremar estas medidas de prevención esa persona que tiene factores de riesgo? Sí. Bueno, tú sabes que esta enfermedad la conocemos a mí. O sea, hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos. Vamos a hablar de las cosas que sabemos porque acuérdate que debe haber factores genéticos que los médicos que vemos todos los días pacientes de riesgo y tú dices cómo este paciente joven sin factores de riesgo llega a terapia intensiva y esta señora de 80 años sobrevive. O sea, pero vamos a hablar de lo que sabemos. Los dos factores, los tres factores fundamentales son, número uno, el grupo de edad. Sabes que a partir de los 40, cada década que pasa, va multiplicando tus posibilidades va a detener ese 5 a 10% de todos los 100% de pacientes que se complican que tienen que ir al hospital y entrar a terapia intensiva. Ese es el primero. El segundo es el peso. Se ha visto que el sobrepeso es un factor muy importante porque parece que las células de grasa tienen receptores para el virus. y en Estados Unidos que hay unos porcentajes tú sabes muy bien de obesidad, uno de los factores que más se ha resonado es el sobrepeso o índice de masa corporal por encima de 30. Sabes que lo normal es hasta 25. Y la otra es la hipertensión. Esos son los otros tres grandes. Los secundarios vienen diabetes, unas patologías que tengas inmunosupresión. El ser hombre, acuérdate que el hombre tiene el doble de chance de complicarse que la mujer. Parece que la mujer se mejora, se responde mucho mejor a su sistema inmune contra el virus. Por eso es que el virus debería ser la COVID. Y muy importante, ¿cuál es la carga viral que tú recibes? Por eso que tú ves que los médicos en cierta parte del mundo tienen una frecuencia mucho mayor porque no es lo mismo que tú estés en una sala de COVID todo el día recibiendo exposición, aunque estés protegido, que tú tengas una que no tenga casa y posición, si pareciera que esa gran cantidad, el inóculo que tú recibes también es un factor de riesgo para... Pero nosotros lo que conocemos es que hay una cosa que... Este es un virus muy caprichoso y todavía con todos ocho meses que llegamos viendo, leyendo, leyendo, hay muchas cosas que no nos explican. Ahora, fíjate, yo tengo el factor de riesgo, yo no puedo cambiar el hecho de ser hombre, yo no puedo cambiar el hecho de la noche a la mañana de dejar de ser obeso, yo no puedo dejar de ser hipertenso, puedo controlar la hipertensión, la diabetes o la enfermedad broncopulmonar crónica, pero no puedo dejar de tener ese factor de riesgo, son inmodificables, yo puedo modificar otros factores de riesgo, puedo dejar de ir a lugares de alto riesgo, puedo disminuir mis salidas, usar los métodos de protección que tú ya dijiste, entonces, ¿cómo hago para tratar de, teniendo esos factores de riesgo, disminuir un poco el riesgo? Bueno, primero lo que tienes que hacer es tratar de retrasar al máximo tu infección, y tú sabes muy bien por qué, la ciencia está avanzando, lo que sabemos ahorita es mucho más de tres meses, no teníamos el rende civil, no teníamos la desametasona, y otras cosas que probablemente dentro unos meses van a parecer que ni siquiera lo oímos hablar ahorita, entonces a medida que tú te cuides, si tú sumas todos esos factores de riesgo, y tú eres una persona de más de 65 años que eres obesa, que eres hipertensa, diabética, bueno, probablemente vas a tener que extremar tu exposición al riesgo, tú sabes que aquí es muy difícil tener riesgo cero, será meterte en una cueva y que te lleven lo imposible, y el que más tiene riesgo es el trabajo de una sala de emergencia sin protección, y hay un gran espectro entre todo y eso, bueno, simplemente tú tienes que ubicar cuál es el riesgo que tú quieres pasar por esto, hay gente que es mucho más liberal en su riesgo, hay gente que le tiene pavor a esto, entonces lo ideal es que uno consiga dónde está su tolerancia al riesgo, que sea la mínima en manera retrasar esto, o que llegue una vacuna, o que la gente se cuide más y los ingresos a terapia intensiva sean menores, o que si tú entras a terapia intensiva la mortalidad con la tecnología que viene, antivirales, etcétera, sea menor, eso es la única cosa que te podría decir. Ahora, todas las personas con COVID presentan síntomas y cuáles son los síntomas más frecuentes que se dan en el COVID. Esto ha sido el talón de Aquiles de esta epidemia, Alejandro, que hay, a diferencia del SARS, hay dos diferencias con el SARS, uno es el pedido de incubación, que este pedido de incubación puede ser hasta más prolongado y ese porcentaje que se estima entre 30 y 50% de todas las personas no tienen síntomas y pueden transmitir la enfermedad, ha sido el talón de Aquiles, Alejandro, porque tú no sabes, tú no puedes hacer medidas de salud pública si tú no aíslas a la gente que está enferma y si la gente que está enferma es la que tú aíslas, la gente asintomática se te escapa. Entonces, tú puedes tener una fiesta, una parrilla que todo el mundo está bien y resulta que de 20 personas hay 7 asintomáticos transmitiendo activamente. Entonces, eso ha sido el talón de Aquiles de esta, yo creo que es uno de los problemas que no lo vamos a resolver hasta que tengamos una vacuna. Ahora, de ahí a no tener síntomas puede empezar otra vez un espectro hasta una sintomatología muy agresiva en la primera semana con dificultad para respirar, distrés, patología respiratoria y entre esos dos extremos hay pacientes lo que se llama oligosintomáticos, o sea, con pocos síntomas, que si solo tuvo un dolor de cabeza, que si tuvo una tosecita que no había dolor, que si tuvo un dolor de garganta, que si tuvo un escalofrío que tengo el cuerpo malo. Tú sabes que hay una combinación muy, muy, muy variada y por eso que nosotros decimos que toda sintomatología ahorita puede ser COVID porque si tú tienes 40% asintomático, cualquier cosa que tú tengas, inclusive 30, 40% no tiene que ver con el área respiratoria sino que presentan con malestora estomacal y diarrea y náuseas, imagínate. Entonces, para los médicos esto es un mensaje muy importante que todo paciente es COVID que se demuestre lo contrario. Hace un par de meses que no he conocido mucho eso, bueno, veíamos pacientes de la emergencia, pues nosotros tenemos un área de emergencia no COVID, un área de COVID y empezamos a ver que teníamos dificultad porque entraban al área de emergencia no COVID pacientes con otra patología que nadie pensaba que tenían COVID y resultaba que lo tenemos que pasar de esa área de emergencia al área COVID porque cuando lo hacíamos tomografía tenía las imágenes típicas. Entonces, la conclusión a tu pregunta es que este virus es muy, muy variable en su presentación. Desde no presentar ningún síntoma hasta presentar síntomas totalmente atípicos de todo órgano, del corazón, del riñón, trastornos de concentración en pacientes mayores sin fiebre, sin tóminar eso. Eso es muy importante y eso es un signo que nos ha servido el trastorno del olfato y del gusto. Puede ser lo único que tú tengas, puede ser al principio de la enfermedad, durante la enfermedad y ahora en estos días se va hablando que las pacientes que tienen estas dos cosas que me está diciendo que no huelen o no saborean, pareciera que tienen mejor pronóstico o se complica menos el pulmón que los pacientes que no tienen esto. Eso no el 100% de los pacientes se les va el olfato y el gusto, un porcentaje incluyendo del 60% menos. Eso todavía hay variabilidad en la serie. Inclusive lesiones de piel y conjuntivitis puede ser una... Es que al principio nosotros recibíamos lesiones de piel, buscábamos en las series chinas y las series chinas decían que era un 2-3%, digo no, esto no puede ser, esto es un dengue, esto es una chikukuya. Y ahora estamos viendo que los dermatólogos la cantidad de patología de piel que se ha visto no la había descrito al principio y esto va a pasar, el capítulo de COVID se está escribiendo, no sabemos con certeza cuáles son todas las manifestaciones floridas del COVID y yo creo que el año que viene vamos a tener un mejor tratamiento, mejor diagnóstico, mejor comprensión de la enfermedad. Por eso que yo les digo que si por favor extremen hasta que venga una vacuna, sobre todo esos pacientes que tú me dices que tienen factores de riesgo que tienen más chance de llegar a terapia intensiva hasta que tengamos un mejor conocimiento de la enfermedad y un mejor tratamiento. ¿Y existen síntomas de alarma? O sea, algunos que te hagan pensar epa, esto no va bien. Bueno, eso es muy importante para lo que hacemos telemedicina. Tú sabes que ahorita esto es la telemedicina que siempre existió, que es una consulta a teledistancia, ya sea por teléfono, por las redes sociales. Eso ya existía, pero ha sido acelerado con esta pandemia. Y una de las cosas que uno le explica al paciente de que esto se trata como un cuadro viral que se cura solo. Aquí no hay un tratamiento específico, pero entonces le da todas esas listas de, yo digo, de banderas rojas. O sea, si aparece dificultad para respirar, acuérdate que esto es un virus que produce mucha ansiedad y tiene que distinguir entre lo que disnea por ansiedad o disnea por falta de respiración. Por ejemplo, veían que se paraban para el baño y no se cansaban y en estos días empiezan a cansarse. Es la progresión de la dificultad para respirar. Trastorno de concentración muy importante, sobre todo en pacientes mayores. Dolor torácico muy severo, porque el paciente tenga fiebre muy alta de más de 7, 10 días, que esté muy tocado el estado general. O que, sabes que se está utilizando mucho la medición del oxímetro de pulso. Es simplemente un aparatico que te pones en el dedo y te dice el porcentaje de saturación que tiene la sangre. Normalmente es de 95 a 100. Algunos pacientes gordos por edad, por enfermedad pulmonar, que puede bajar al 91, 92. Pero sin duda, 90 o menos con ese aparatico de oxímetro es un signo de alarma que tu pulmón no está oxigenando y debes trasladarte de tu casa al hospital para hacerte un estudio de imágenes y una gasometría mejor. Entonces, ¿cuándo debo ir al hospital? Debes ir cuando tiene esos signos de alarma. Usted puede quedar en la casa al 80, 85%, independientemente de la edad. Mira, estamos viendo personas que ya no tienen recursos o no quieren ir al hospital que se mantienen en su casa y no tienen dificultad para respirar, no bajan de 90 la saturación, pueden hidratarse en su casa. Inclusive, esos tratamientos, después podríamos hablar de corticosteroides, etc. Podría alguien ponerse en la casa. Pero si las personas no están oxigenando bien la sangre y tienen dificultad para respirar, tienen que trasladarse al hospital porque esta enfermedad puede descompensarse en cualquier momento y necesitar oxígeno, necesitar antiinflamatorio, decidir si colocas anticoagulantes. Eso es un punto muy importante que esta enfermedad, estamos aprendiendo todos los días, pero ya hace varios meses aprendimos que aumenta la posibilidad de enfermedad tromboembólica del cerebro, del corazón, trombosis venosa profunda, etc. Si esa persona no recibe profilaxis y trombosis, puede no afectarse el pulmón, pero tener estas complicaciones que igual llevar a la clínica o fallecer. ¿Las complicaciones más frecuentes entonces? Las complicaciones más frecuentes son pulmonares, no hay duda que el virus produce una afectación del área alveolar con inflamación, con líquido en los pulmones, de manera que te haces la radiografía y la tomografía y ves sobre todo en la tomografía, ves alteraciones que los radiólogos están aprendiendo que son lesiones típicas, que son las lesiones en vidrio esmerilado, que son periféricas, bilaterales, y en varios papus pulmonares, y hay otras lesiones que son subestivas. El médico cuando ve la tomografía, la tomografía tiene una sensibilidad alta, inclusive algunos la han comparado con las pruebas del PCR de la NADIC, pero eso tiene que hacerse, no se puede hacer en la casa, se tiene que trasladar a las personas al hospital y eso sucede usualmente cuando a la gente le falta la respiración o tiene, como te dije, el oxímetro de pulso por debajo de lo que uno quiere. Ahora fíjate, no tengo factores de riesgo, es más, soy joven, entonces quiere decir que no me voy a complicar y además no debo extremar las medidas de prevención cuando ando en la calle, fuera de mi casa, porque soy joven y no tengo ningún factor de riesgo, soy delgado, hago ejercicio. Si los jóvenes tienen dos consideraciones, la primera es la que tú dijiste que no hay COVID seguro, o sea, yo soy joven y soy invencible y a mí no me va a pasar nada, eso no es verdad, tenemos, y tú sabes que residentes aquí en Venezuela que han fallecido de 20 a 35, 25 a 35 años y tú dices, bueno, no me importe de sonora diabetes que no tenían todo eso, probablemente lo que estoy diciendo es que tuvieron una exposición con alta carga viral o tenían esos factores que los que no conocemos todavía que son los factores genéticos, ¿no? Pero hay una segunda parte que esos jóvenes son parte importante de la transmisión de la epidemia, esos jóvenes probablemente o no tienen síntomas, tienen síntomas leves, pero muchas veces convienen con personas que sí tienen factores de riesgo y entonces son los factores al papá, la mamá o al tío, la tía, el abuelo y es una de las cosas que se está viendo en España ahorita que se ha visto que las personas mayores se cuidan más de contacto con los jóvenes que van a la calle, a la terraza, a los restaurantes, etcétera y las personas mayores y las personas mayores al ver a sus amigos que han fallecido, que le han pasado muy mal en el hospital se están cuidando más. Entonces, es un mensaje para los jóvenes que primero no son invencibles, no hay COVID seguro, tú no ves que te vas a infectar para pasar de eso y tener inmunidad y ya olvidarme de eso, no, puede ser que no hablamos de terapia intensiva, nada de eso, puede haber alteraciones del corazón, crónicas del pulmón, incluyendo alteraciones del pulmón que limitan, fíjate que ahorita estos atletas profesionales, muchos de ellos tienen miedo de hacer una competición muy fuerte porque se ha visto que el COVID asintomático puede dar, te puede dar miocarditis sin tu saber, te puede dar alteraciones del pulmón que se ven en la tomografía sin tú no tener ningún síntoma pulmonar, entonces, aún los atletas profesionales te están cuidando ahorita que no vayan a tener COVID asintomático y vayan a tener una arritmia cuando están jugando básquet, etcétera. Y si tengo los factores de riesgo, ¿qué cuidados especiales y tengo un COVID, digamos, leve, ¿qué cuidados debo tener yo en casa para tratar de evitar o disminuir al máximo que se me complique la enfermedad? Bueno, es una pregunta muy buena porque ese nombre la estás haciendo tú solo, eso la hace la mayoría de la persona, doctor, ¿qué tengo que ir a comprar para tener en la casa por si me da COVID? Y yo creo que te comenté de que esto es una enfermedad que se cura solo, cosa que no le gusta a la gente oir eso. El 80-85% ustedes hacen exactamente lo que siempre han hecho por cualquier cuadro viral que ha tenido es tratar los síntomas. Si tú te sientes mal, te duele, estás deshidratado, tienes tos, tú tratas todo eso, si tienes fiebre. No da un tratamiento específico. Si tienes fiebre, Santiago, si tienes fiebre antipirético, pero ¿y qué es de, por ejemplo, de los medicamentos similares a la aspirina? ¿Que se ha hablado de eso? No, para la temperatura es mejor utilizar. ¿Sabes que nosotros siempre los médicos preferimos el acetaminophen que no es tan buen antipirético ni es antiinflamatorio, pero tienen menor riesgo de que tengas mala suerte, que tengas una afropatía aguda por AINES o que tengas una gastritis o una úlcera que te peor los síntomas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que prefieran el acetaminophen que es un gramo cada seis horas y si eso no mejora, bueno, pasas al antinflamatorio que no está contradicado. Fíjate que hasta el presidente de Francia una vez dijo que en Francia había un estudio que no se podía utilizar el profeno. Bueno, parece que los AINES sí se pueden utilizar. Pero no se van a utilizar para, como dicen algunos médicos, como antiinflamatorio en los periodos iniciales de COVID. No, eso es para el síntoma. Eso no hace nada. No es un córtico esteroide que te va a disminuir la respuesta inflamatoria así como están pensando los AINES. O sea, el AINES. Y antivirales. Antigripales, pues. Antigripales, claro. Y medicamentos para la tos, lo que son los antitusígenos o los calmantes de la tos son buenos en este caso. El tratamiento de la tos fuera del COVID, tú sabes que está discutible en los antitusígenos, ¿no? Si las personas quieren tomarse algo, pueden tomarse cualquiera de las antitusígenas de promexina y eso. Que, aunque el efecto no sea tan fuerte, se sienten bien tomándose algo para la tos. Acuérdate que en esta enfermedad el problema es que cuando tú le dices a alguien que no hay un tratamiento específico, la gente busca a la vecina, al otro médico que le hagan ivermectina, citromicina, una cantidad de cosas que no están probadas, ojo, la ivermectina, yo no la he puesto a un lado, pero no es para estar recomendándola de uso común, ni tampoco la antitromicina, ni tampoco una cantidad de cosas que está recomendando. entonces las personas se sienten y es difícil decirle a un paciente que no hay un tratamiento específico porque la gente lo que le gusta es tomar un tratamiento para prevenir la complicación y la evidencia nos dice que no hay forma de prevenir que tú pases de una forma leve a una forma moderada o severa. Ya cuando sí tienes dificultad para respirar, que necesitas oxígeno y te trasladas al hospital, ya si hay una cantidad de tratamiento que no todo ello es muy probado, por ejemplo, los esteroides si están probados que disminuye tu mortalidad, que es lo que uno busca. Probablemente algún medicamento te hace sentir dos o tres días mejor más rápido, pero eso, bueno, no es una cosa importante, pero que te digan que te vas a morir con menos probabilidad de muerte sí es muy importante. Entonces, eso se hace en el hospital, pero no en la casa. La gente puede pasar su COVID en la casa 80, 85% sin tomar toda esa lista, toda esa cajita feliz que ustedes oyen de medicamentos que no están probados. Y que pueden ser, y que tienen complicaciones, o sea, tienen efectos secundarios mejor dicho. Sí, y por lo menos el antibiótico o la citromicina para nosotros los infectólogos aumenta la frecuencia de resistencia bacteriana y la gente dice que se tomen a esto. Fíjate que esto es muy importante, es una infección viral que los antibióticos no le hacen nada y si hay coinfección es muy pequeña, es 4 o 5%, o sea, que no hay razón para estar tomando ni siquiera si ustedes tienen 7 días con fiebre un antibiótico, a menos de que su médico se lo sugiera porque usted estaba mejor y de repente empezó una expectoración, una fiebre que no tenía, etc. Pero eso lo decide el médico, no lo decide el paciente. O sea, en conclusión, los antibióticos no están indicados, sino un pequeño porcentaje de pacientes que hacen una sobreinfección bacteriana en el curso de la enfermedad como fumadores, etc. Perfecto, Santiago. Yo creo que cubrimos ya toda esta primera parte de estos tres tópicos. Ya para la segunda, el segundo programa vamos a estar hablando un poco más de los síntomas, el tratamiento un poquito más. Vamos también a hablar sobre la vacuna que todo el mundo está tan ansioso esperando. por hoy vamos a darlo hasta acá. Te quiero dar nuevamente las gracias por haber aceptado mi invitación. Y bueno, nada, nos vemos la próxima semana en la segunda parte de COVID-19. Bueno, muchas gracias, un placer hacer esto contigo y un saludo a todos y un mensaje que vamos a tomar el COVID en serio porque si bien el 80, 90% es algo leve moderado, esto es como una ruleta rusa, no sabemos cuál va a agarrar un camino diferente, entonces es mejor esperar que la ciencia avance y probablemente venga una vacuna para que todos tengamos menor riesgo. Gracias, Santiago. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!